Hoy vamos a ver cómo enseñarle a tu perro 5 habilidades super molonas, muy fáciles de conseguir y espectaculares. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a este último episodio de la serie de vídeos que estamos haciendo con Negra. ¡Vamos con el vídeo! Negra es una perrita rescatada que está en adopción. Las semanas anteriores estuvimos trabajando con ella para enseñarle aspectos básicos y necesarios para que pueda vivir con una familia. También trabajamos para ayudarla a ganar confianza en sí misma. Hoy vamos a enseñarle algunas habilidades con el objetivo de que siga ganando más seguridad en sí misma, cerrar así su proceso inicial de educación y que pueda ser adoptada por una familia. Así que ¡vamos con el vídeo! Venga, pues voy a enseñarte cómo lo he hecho con Negra para enseñarle de una manera super rápida y super fácil las cinco habilidades para que tú puedas hacerlo también con tu perro. Mira, lo primero tiene que saber sentarse. Para esto, si no lo sabes, muy fácil. Te pones comida en la mano, encima de su morro, tiras para arriba y se va a sentar. Ahí le vas a dar un poquito de patrón motor. Le vas a hacer que se levante, le vas a dar el premio. Repites esto unas poquitas veces, subes para arriba, se sienta y le das el premio cuando se pone de pie. Muy bien, vamos a estabilizar ese patrón motor que ya tenemos, la sientas, ahí una vez está sentada, le vas a dar el premio y ya la tienes preparada o ya lo tienes preparado para la sientabilidad, que es el saluda o el osito. Lo mismo, le das patrón motor, pero esta vez le vas a hacer que se levante un poquito más a dos patas y ahí lo bajas, le das el premio y una vez ya tiene ese patrón motor, lo que vas a hacer es estabilizarlo arriba y le das el premio arriba. Fíjate ya la segunda vez, lo que vas a hacer o sucesivas veces lo que vas a hacer es estabilizar un poquito más de rato, tardar un poquito más en darle el premio. Perfecto. Y una vez tienes esto hecho, vas a pasar a la siguiente habilidad, que es la de ponerle de pie a dos patas y caminar. Por supuesto tienes que pasar por las habilidades anteriores, al principio te va a fallar, es normal. Bueno, repites, la sientas, pasas por el osito y una vez estás en el osito motivas mucho arriba, arriba y te vas a subir y ahí pues nada, simplemente estabilizas, le das comida, un poquito de comida y tac, 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 te mueves y te va a ir siguiendo. Nada, ya no hay una súper sencilla, lo tienes montado. Y ahora pasamos al segundo bloque de habilidades, vamos por la reverencia. Vas a hacer como si quisieses tumbar al perro, pero antes de que se tumbe, le vas a estirar y lo vas a poner de pie. Fíjate, antes de que se tumbe del tomo, estiras y lo pones de pie. Vas creando ese patrón motor, fíjate, ves, y tienes una habilidad montada chulísima. Y luego ya cuando tienes esto, le puedes enseñar el tumbado, que es lo mismo, pero aquí fíjate como le voy a tirar un poquito la cabecita hacia arriba para que se tumbe, para que echa el culo hacia abajo. Mira, fíjate como sube un poquito la mano ahí, tac, tac, y se tumba la perra. Así que nada, de una manera súper sencilla, vas a poder montar cinco habilidades muy, muy molonas con tu perro. Fíjate ahora, como para conseguir que la perra empiece a hacer los ejercicios sin premios, lo único que voy a hacer es quitarme el premio de la mano. Has visto que antes estaba todo el rato poniéndome un premio en la mano y con la técnica del luring lo que hacía es ponerle el premio en el hocico y que la perra siguiese mi mano para dar la posición que a mí me interesa. Ahora vamos a hacer sin premio en la mano. Y así puedes hacerlo con todas las posiciones, para afianzar el ejercicio, sin depender de la comida y finalmente poder utilizar el comando verbal. Vale, entonces es muy importante que para conseguir todos estos ejercicios sigas la secuencia de primero enseñarla a sentarse, después enseñarle el saluda y después enseñarle el de pie. Y en el segundo bloque de ejercicios lo mismo, primero le vas a enseñar la reverencia y cuando tengas bien fijado el ejercicio de la reverencia y comprendido con la señal verbal de reverencia a la que tú le quieras poner, entonces vas a pasar a hacer el tumbado, a enseñarle el tumbado. Y así poco a poco le vas a ir dando confianza en el ejercicio. Para trabajar este ejercicio o cualquier habilidad tienes que utilizar premios muy sabrosos para el perro. Yo he estado utilizando trocitos de salchicha de Frankfurt. Me gustaría que me dijeses qué habilidades sabe hacer tu perro. También que me dijeses si hay alguna habilidad que te gustaría que explicasen el canal. Si veo que se repite mucho alguna habilidad, haré un vídeo explicando cómo conseguirla. Deciros que del 21 al 28 de junio voy a lanzar una serie de 4 vídeos en las que explicaré cómo aprender a comunicarte con tu perro en caninés. Sí, sí, como lo oyes. Se trata de un idioma que tu perro entiende y que si lo aprendes, aprendes a utilizarlo, te hará caso incluso en situaciones complejas como cuando reaccionas, se pone agresivo o tiene mucho miedo. Los vídeos solo van a estar disponibles durante la semana del 21 al 28 de junio. Después se autodestruirán. En la semana vas a aprender un montón de cosas que podrás utilizar con tu perro y si al final de la serie quieres seguir aprendiendo más, te explicaré cómo puedes entrar en mi escuela online de caninés. Si quieres reservar tu plaza para ver los 4 episodios, haz clic en el enlace que está apareciendo en la tarjeta y también encontrarás este mismo enlace en la descripción del vídeo. Te agradeceré mucho que si te ha gustado el vídeo, le des un buen like y lo compartas. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este semana a semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!